Aquí huele a ilusión Aquí huele a ganas de divertirse Aquí huele a buena onda Y tú Tú, tú, sí, ahí Sí, tú Tú hueles a fresa A fresa, a licor con cerveza Huele a todo lo que hace que de mil vueltas está el cabeza Huele a fresa, a licor de cereza Huele a todo lo que hace que de mil vueltas está el cabeza Sí, tú, sí, sí, qué cuya Desde que era pequeña te vengo siguiendo El lobo en contra del viento Adivinando tu movimiento Tú me enviagaste de que él se bebe tu perfume Botando sobre las nubes Su ocasión se ha curado Tú, tú hueles a fresa Cuando te veo a bajar por la calle y bailar Tanto un lado más fácil El lobo se va acelerando Quiero borrar mis sentidos Latir en tus labios Retomar a oído en el barrio Suba que sube Salve Tú hueles a fresa Tú hueles a fresa A licor con cerveza Huele a todo lo que hace que de mil vueltas está el cabeza Tú hueles a fresa A licor de cereza Tú hueles a todo lo que hace que de mil vueltas está el cabeza Tú hueles a fresa A licor de cereza Te piensas cabeza Cada vez que veo que tú mides por la calle Sabes, pero claro te bajas del cielo Tienes tu suave piedra preciosa Pa' que tú sepas cuando te quiero Como un delante como cosa buena Aunque me quiera, aunque me quiera Tu huele a fresa Despieres a cabeza Alicón de cereza Tu huele a fresa Alicón de cerveza Tu huele a fresa Alicón de cereza Camarera, camarera Ponte a la salada con sabor Camarera, camarera Ponte a la salada con sabor Camarera, camarera Y yo ni me toque